Nacional Independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También seguirnos en nuestra página en YouTube, ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Les invitamos a compartir esa información. También quiero recordarles que en todas nuestras redes sociales aparece nuestra publicación periódica Gerencia para Todos. Sobre todo hay una edición que se denomina Pensamiento Gerencial, que nos han pedido mucho ese tema. Porque el emprendimiento también se caracteriza por aspectos que tocan lo psicológico, que tocan lo espiritual. Y por ello, uno de los objetivos de nuestro programa es que desarrollemos una mentalidad y un espíritu emprendedor. Y eso comprende aspectos neurológicos, el tema de cómo programamos nuestro cerebro, nuestra mente, para aprender a aplicar ese pensamiento en el mundo real. Cómo procesamos la información, cuáles son las acciones asociadas a esos nuevos sistemas de pensamiento y debemos hacer una neurocodificación de nuestro pensamiento para poder emprender. Hemos insistido muchísimo en ese tema, porque si no es así, cualquier tipo de emprendimiento va a fracasar. Por eso, esa neurocodificación es importantísima. Y esto es el resultado de investigaciones que hemos realizado también con nuestro equipo de colaboradores a través de axnthinktank.com, nuestro tanque de pensamiento que nos ha permitido, a lo largo de los cursos que hemos dictado de la máquina financiera y el fitness financiero, determinar la importancia, la altísima importancia que tiene esta neurocodificación. Debemos codificar diferente en nuestro cerebro nuestra relación, por ejemplo, con el dinero. Y esto toca también aspectos espirituales, porque debemos crear una dirección creativa ascendente. Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces tenemos creencias autolimitantes. Y debemos comprender que somos seres únicos, irrepetibles, y somos seres en constante transformación. Por eso todas aquellas personas que dicen, no puedo, tienen una neurocodificación inadecuada. Vamos al espacio publicitario para continuar luego con Gerencia para Todos. Seguimos en el espacio de Gerencia para Todos, hoy conversando sobre nuestra mente. Es importantísimo que alineemos nuestra mente y nuestro espíritu emprendedor. Y esa neurocodificación consiste en ubicar, estudiar e integrar todas aquellas cosas positivas que nos pueden ayudar a emprender, a crear múltiples fuentes de ingresos. Es necesario que integremos también la tecnología que está esparcida en este momento para todos a través de la web. Es importantísimo que todo emprendedor esté conectado. Por eso les invitamos a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos, en Twitter e Instagram. Y también, por cierto, que participen en nuestro curso La Máquina Financiera. Para ello simplemente pueden escribir a nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com También queremos agradecer a la librería Tecniciencia que nos remite este libro interesantísimo que se denomina la economía long tail, o economía de cola larga. Este es un término inglés, long tail, que fue acuñado por el autor del libro, el señor Chris Anderson, y tiene que ver con la aplicación de la tecnología, con la aplicación del internet, que nos ayuda a crear nichos de mercados. Y es muy importante que comprendamos, sobre todo los emprendedores pequeños, que esas pequeñas ventas o esos pequeños emprendimientos van dirigidos a nichos de mercado que pueden tener grandes éxitos en estos pequeños nichos de mercado porque satisfacen necesidades específicas. Son ventas minoritarias. Y estas ventas minoritarias a pequeños grupos pueden crecer hasta el infinito. De modo que creando una oferta de mosaico, de minimercados dirigidos a públicos muy específicos, podemos llegar a crecimientos considerables. Y de eso trata el libro La Economía Long Tail, que recomendamos que lo lean. Y bueno, por eso queremos agradecer a la librería Tecniciencia que nos hace remisión de este interesante libro. Seguimos en Gerencia para Todos. Ya regresamos. Gracias.